¡Suscríbete al canal! A ver cuál va a ser mi elección Nada más entrar voy a elegir porque obviamente no quiero extenderlo mucho más Va a ser ¡Pum! Llegar y topar Vamos a elegir un final Pero ¡Ojito! Hoy tenemos un regalito, no es un final Vamos a ver los dos finales a los que yo puedo acceder con mi forma de jugar Habrá más finales pero obviamente mi forma de juego solo me lleva a dos ¿Al de seguir o al de no seguir? A ver qué ocurre ¿Sabéis qué? No quiero divagar demasiado Voy a elegir cruzar Hemos llegado hasta aquí con la cabezonería de irnos a Puerto Lobos y no hay marcha atrás Si no cruzamos No lo vamos a hacer nunca y vamos a pasar la vida entera en la cárcel Así que crucemos Venga Ayúdanos a pasar Ayúdanos a los dos ¡No queremos! ¡No hay niños, por favor! ¡Sean! ¡Hazla! ¡Es demasiado tarde! ¡Están disparando a nosotros, Daniel! ¡Esto es el único camino! ¡Vuela! Desculpe, Sean Pero tengo que ir ¿De qué? ¿De qué lo hablas? No vuelves primero ¡No! ¡Oh, Daniel! ¿Qué? Espero que estés feliz en Metzadro. Está flipando. ¿Qué ha pasado aquí? Es que mirad lo que ha armado el niño, ¿eh? Lo van a procesar, no lo pueden detener. Lo tendrán bajo arresto. O lo llevarán a un centro de menores. O se lo darán a un tutor legal, por ejemplo, a sus abuelos. A su madre no creo, porque su madre la han detenido, ¿vale? Aunque sea lo ideal, que se lo den a su propia madre. Y Sean ha ido a México. Sean sí que iría a cárcel y sí que se jodería toda la vida entera. Luego, está bien que Sean llegue a México, pero que Daniel le haya asaltado para quedarse en Estados Unidos no tiene sentido. Me he quedado a cuadros. Welcome home, Daniel. Vale. 2017. Nos van a explicar lo que pasa con fotos. Podrían haber puesto algo más. ¡Mira un perrito! Mushroom. 25-12-2017. Ahí están los dos jugando. Vale, vale. Por lo menos tiene infancia, chicos. Por lo menos tiene infancia. Con Cris. 2019. Hostias, ¿van a avanzar mucho? Parece que es un milagro. Obviamente. Obviamente. Sigue usando sus poderes, pero de forma responsable, ¿vale? Por lo visto. Mira, ahí ha visitado a su madre con el perro. Bien, bien. ¿Siguió con su madre? Hostias, qué mayor. ¿2023? ¿Cuánto tiempo llevo yo jugando a este juego? Estamos en 2022, recién cumplido, ¿verdad? Eso es un error. Sí, sí. Es que no me he equivocado. Digo, hostias, ¿qué pasa aquí? ¿2023? Se han ido al futuro directamente, ¿eh? O sea, que ahora mismo estamos en 2023 en el juego. Seis años después de lo ocurrido en la frontera. Seis años. Ahí está la pecera del pez dormido. Seguirás dando ahí el pez. El cuadro que me gustó... Es la casa de los abuelos. Mira el pez. ¡Ha salido! No es mal pez. Yo he dibujado uno como ese. Un par de esos peces en una plantilla de dibujo en el colegio. Creo que esos dibujos aún los tengo por ahí. El rincón del perro. Una consola. La game box, ¿no se llamaba? Lo he reconocido por los pantalones y la camisa. Ojo al dato. ¡Hostias! Seis años. Un adulto, tío. No es adulto todavía, ¿eh? Aquí tendría como... 15 años, tal vez. Aún es un niño. Pero es enorme. El abuelo está vivo. Sabemos que está bien. Recordad que el abuelo tuvo un accidente y tuvimos que irnos corriendo, ¿eh? Y eso que te va a ver el abuelo. Su madre hablando con la abuela. ¿Recordad que estábamos enfadados? Que no se hablaban, ¿eh? No me he fijado en qué pone la carta. ¿Sonic Asi? Está muy cambiado. El sound parece chino. Tiene los ojos... Ah, bueno, tenía unos... No era chinado. Tenía un ojo cerrado por el tema de que no tenía ojos, ¿vale? Hostias. Tiene los ojos así achinados. Digo, parece chino. No. 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 Claro. No tiene el ojo. Y con el otro estaría sonriendo. Y la chica parece que es Cassidy. O sea que al final fue a México. Dios, qué mayor está. Falta que le pongan un poquillo de barba o de bigote, ¿vale? Arena de México. Eso es como ha pasado la aduana. Es una carta desde México con un polvo extraño en su interior. Por favor. Hostias, qué cambiazo. Sigue pareciéndose un montón a él. Pero le han hecho... ¿Cómo han hecho para que parezca adulto con la cara del niño? Hostias, muy bueno. Wolf Brother. Las manos lobo. Sí, señor. Al final se tuvieron que separar. Él se quedó con los abuelos en libertad, por lo visto. Eso no lo cuentan. No sé si está bajo vigilancia. No he visto nada. Luego en la edición puede que ve algo más. No me he fijado si tenía algún tipo de control en la casa, algún tipo de alarma arriba o algo para que no se escape de la casa. No tengo ni idea. O incluso... Si tiene pulsera. No me he dado cuenta. Porque cuando los dejan en libertad, aunque los dejan en libertad, son gente que tienen que cumplir con la ley. Y le suelen poner una pulsera en brazo o en pierna para controlar dónde están. ¿Vale? Eso no me he fijado yo. Debo suponer que no porque en la foto se ve con Chris en la casa del árbol. Y eso está en la casa del vecino. ¿Vale? Y la pulserita suele avisar cuando sales de tu casa. Con lo cual estás dando un aviso de que sales de tu casa. Si da el aviso cuando te has alejado tres kilómetros de tu casa, pues no tiene ningún sentido la pulsera. Bueno, chicos. No sé cuántos finales habrá. No tengo ni idea. Puede que haya seis, siete, ocho finales diferentes. No lo sé. Dudo que hayan hecho mucho, ¿vale? Lo digo en serio. Puede que hayan hecho unos cuantos finales en plan de... No sé. Si los dos huyen. No sé qué ha motivado para que yo me quede al final separado en dos. Sam por un lado y Daniel por otro. Pero posiblemente haya un final en el que los dos huyen a México. Posiblemente haya uno o dos finales malos. En plan de, sí, huimos a México, pero todo es horrible. Porque en todo momento nos dan a elegir entre hacer cosas buenas y cosas malas. Al final, si os fijáis, el propio Daniel no quiere hacer daño a la gente. Llevamos todo, todo el juego intentando concienciarlo de que no haga eso. Desde que lo usó por primera vez conscientemente contra el puma que mató a Mosron. Desde ese mismo instante. Intentando, por favor, que no le haga daño a nada ni a nadie. Incluso hasta hace muy, muy poquito con el tema del escorpión en el cañón de Colorado en Arizona. Con lo cual, ha funcionado. Llegó un punto en el que él decía que no quería hacer daño. Que lo hacía porque quería sobrevivir, obviamente. Pero que no quería hacer más daño a nadie. Además, lo decía él, no quiero hacer más daño. Con lo cual, chapó ahí. No sé qué ha motivado que él decida quedarse. Sinceramente, no lo sé. ¿Él sabía lo de que si a él se queda aquí no lo iban a detener? Eso no lo sé, ¿eh? Lo mismo él sí lo sabía. Sé que Son lo sabía. Y era muy fácil elegir que tenían que huir los dos. Porque si los dos se quedan, los separan. A uno lo dejarían con la abuela o con la madre o con quien sea. Y a Son lo meterían en la cárcel. No tengo ni idea de cuánto tiempo, pero iría a la cárcel seguro sí o sí. Para una persona que ha sufrido tantísimo, ha perdido el padre, no ha hecho nada. Se ha llevado una docena de palizas en todo el juego. Yo creo que encima tener que sufrir también la cárcel era un castigo ya innecesario. Simple y villanamente no iba a consentir que eso ocurriera. Lo que os dije. De haberse entregado al principio del todo, cuando ocurrió en la primera explosión. Yo creo que no habían ido a la cárcel. Después de lo de la gasolinera, a lo mejor tenían posibilidades defendiéndose. Sobre todo, dejando expuesto al tío de la gasolinera como un racista. Pero a partir de ahí, ha habido muchas más en las que ellos estaban metidos y había explosiones. Con lo cual, ¿cómo explicas eso? A lo mejor no puedes explicarlo, a lo mejor no puedes demostrarlo. Pero queda sobradamente demostrado que cada vez que había existido en un sitio, ha habido algo. Así que es muy obvio que aunque no encuentren la forma de hacerlo, pero os van a encauzar por ello. Tal cual. Luego, ¿qué más, qué más? Daniel se ha quedado, precisamente Daniel, el que tiene el poder, se ha quedado en Estados Unidos. Después de lo que ocurrió, los policías y todos los que estaban allí se preguntarán qué ocurrió. La única forma de evitar que sigan dando caña con el tema sería que crean que el causante es Sean, ¿vale? Porque si saben que el causante es Daniel o intuyen que podría ser Daniel, creedme, no estaría suelto en su casa. Estaría bajo investigación, en un sistema militar, lo tendrían encerrado, incluso puede que dormido para evitar que reviente cosas, ¿vale? Es así de simple. En principio, se supone que no creen que sea él, porque si no, obviamente, habían hecho algo. En cuanto a la huida a México de Sean, creo que es lo mejor que puede hacer, porque ya os digo que en Estados Unidos iba a estar en la cárcel de por vida. Tal cual. O durante muchísimo, muchísimo tiempo. Al huir a México tendría una posibilidad. Él sí puede tener una posibilidad porque él habla español y allí no lo persigue nadie. Y encima, por lo que he podido ver, Cassidy o alguien que se le parece, porque tampoco ha dicho que sea exactamente ella, está con él. Con lo cual, chapó. Creo que es un buen final. Separados, sí, pero un buen final. El pequeño está con su madre y con sus abuelos, de hecho se ha visto en las fotografías. Mientras que el grande tiene una vida diferente, una vida mejor. No podrá volver a Estados Unidos, pero el pequeño sí podrá irse con el tiempo, con los años. Podrá ir a México a visitar a su hermano, con lo cual, ni tan mal. La única parte mala es que Sean no podrá ir a Estados Unidos. A menos que haya sido inteligente y estando en México se cambie el nombre, se cambian los apellidos, se cambie todo. Hago una vida nueva, una vida feliz, esté durante unos cuantos años, no sé, a lo mejor diez años, ¿vale? El tiempo es suficiente como para que el caso, no sé si prescribirá, pero que prescriba al menos en la búsqueda. De forma que digan, ya no lo buscamos más porque se fue a México. Sabemos que se fue a México y ya está. En un momento dado, él podría ir desde México con papeles nuevos irse a cualquier otro sitio. Por ejemplo, a España, que también habla español. O por ejemplo, yo que sé, a cualquier lugar al que él quiera ir que hablen o español o inglés. Incluso podría irse a Inglaterra. Y desde allí sí que puede viajar a Estados Unidos con el nombre que se haya puesto en México. Con lo cual, sí que podría entrar en Estados Unidos de forma legal. En principio. Lo que pasa es que la huella no casaría. Con la huella ya pueden saber que son. No sé cómo iría eso. A lo mejor con el tiempo prescribe. La conclusión del juego. Me gusta. Aunque ya os digo que se les ha ido un poco la pinza en cuanto al tratamiento de... Bueno, de todo lo malo que hay en la sociedad. Literalmente, si no cada vídeo, en casi cada vídeo, hemos encontrado un problema de racismo. Sé que hay racismo en el mundo, ¿vale? Pero lo que no tiene ningún sentido es que lo haya en todas partes y que en cada momento nos encontremos... Nos encontramos con dos personas, uno racista. Pero así tal cual. Nos encontramos una comuna de gente y uno de ellos es una persona que se dedica a las drogas y es un problema. Nos encontramos otra comuna racista. Nos encontramos otra comuna racista. Joder. ¿Entendid lo que os digo? Y cuando era el racismo, era el tema de la religión. Que ahí ha estado bastante forzado. Muy, muy forzado. Sobre todo porque estaban exponiendo abiertamente a daños. Así que... Cosa curiosa. Chicas, chicos. El juego está muy, pero que muy bien. Te toca la patata. Si es verdad. Te hace sentir bastante. Y, sinceramente, hay ocasiones en que se hace un poco pesado. Pero es un pedazo de juego. Estoy deseando, como ya os puse en una de las listas, estoy deseando jugar a Life is Strange 3. Lo estoy deseando. De todas formas, el primer juego que va a llegar al canal, que creo que va a llegar directamente detrás de este, va a ser el primero de la primera lista. ¿Vale? El primero elegido. O sea, el que ganó la primera lista. Y el que ganó la primera lista es Gas Station Simulator. Con lo cual, después de este, llegaría ese juego. Y detrás, ya no de ese juego, sino detrás del primero que acabe, llegaría Life is Strange 3. Ahora vamos a esperar a que termine todo este montón de gente que está pasando, que cree que sería capaz de hablar durante todo este tiempo, pero no puedo. Voy a esperar a que termine esto para ver qué ocurre. No sé si nos van a mostrar las puntuaciones, el porcentaje y las diferentes elecciones. Tengo ganas de ver qué podríamos haber elegido. Y, sobre todo, por el tema del final. A ver qué finales podría haber. Apoyos, listaciones, regalos, pasión y teorías que hemos recibido. Chicos, no sé vosotros, pero mientras estoy viendo el cartel se me está moviendo. Es porque llevo un rato viendo como las letras pasan y como que ahora el cartel se está moviendo para mí. Madre mía, que mareo. Guau. Un especial recordatorio para los usuarios del juego, la verdad es que está muy bien. Me gusta mucho que hayan hecho ese pequeño detalle porque es un apoyo muy grande para un juego que se escapa completamente de todas las premisas de los juegos normales y corrientes. En todos los juegos hay una premisa que es el premio, que es seguir adelante, que es el farmeo, que es la lucha, el combate, el enfrentamiento, el duelo, todas las cosas que queráis. Pero es el primer juego, creo, que es el primer juego que me encuentro, cuya iniciativa es la de los sentimientos. Y es impresionante, lo digo muy en serio. Me sorprendió mucho en contarme con Life is Strange 1, me sorprendió Life is Strange 2, sinceramente no está nada mal. Pero también me sorprendió y mucho que hicieran todo un juego llamado el Capitán Spirit. Bueno, se llama The Apeson Adventure of Cap... A ver si lo digo. The Apeson Adventure of Capitán Spirit. Que básicamente, si mi inglés es una porquería, las aventuras del Capitán Spirit. Básicamente se desarrolla en el interior de la casa de Chris, tal cual. Hicieron todo un videojuego, que a mí me ocupó, no sé si fueron 13, 14, 15 episodios, dentro de la casa de un niño. Bueno, y dentro de su mente también. Chicos, empecemos, a ver. Ha decidido atravesar la barricada con Daniel y no habéis estado de acuerdo. O sea, que eso lo hemos hecho un 28% de la gente. ¿Qué tan mal era eso? Hasta la valla de Daniel ha estado de acuerdo. ¿Cómo se causaba que Daniel estuviese de acuerdo? Ni idea. Pero lo ha hecho un 31% de la gente. O sea, que podríamos habernos ido los dos. Ha decidido entregar a la policía y Daniel ha estado de acuerdo. O sea, que los dos nos hemos entregar a la policía. Ha decidido entregar a la policía, pero Daniel no estaba de acuerdo. O sea, que hay un punto, que solo ha hecho un 8%, en el que nosotros nos quedamos y Daniel se va a México. Todo lo contrario a lo que nosotros estamos haciendo. Chicos, cuatro finales. No tengo ni idea de qué hacer para activar los cuatro finales y poder verlos. Porque me gustaría. Solo sé cómo ver otro final más. Y es a la hora de elegir darle la otra elección. Al final del vídeo voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Porque quiero ver ese final. A ver qué nos había tocado a nosotros de haber elegido quedarme. ¿Vale? Luego. Luego. Eso es. En general, le has enseñado a Daniel a respetar las normas de la sociedad. Chicos. Creo que seguramente esto habrá tenido mucho que ver en los finales. Seguro. Segurísimo. ¿Qué más? ¿De amigos? No. ¿Cómo? No puedo ver más estadísticas. Continuar. Ah, vale. Sí. Aquí nos dan dos logros más. Hemos hecho la búsqueda del tesoro. Un 90% de la gente lo hizo. Perfecto. ¿Te has unido más a Karen? Un 81%. Bien, bien. La gente tiene sentimientos bien arraigados, eh. Ha escrito a Karen una carta. Le dijimos que no. Un 14% de gente no ha escrito la carta de Karen. Karen. Recordad que le dijimos que no, pero luego como nos daba la opción de volver a escribirla, lo hice. De haber dicho que no, no sabía si habría cortado el juego para volver a entrar y volver a hacer lo de la carta o lo habría dejado estar. Pero me hubiese gustado mucho dejarla y de hecho lo hice. Me dio la oportunidad de hacerlo y la creé. Creé la carta para Karen. Y puede haber sido amistosa, cariñosa o fría. Y la mía ha sido cariñosa. Chapo. Te has despedido de estas dos personas. Perfecto, chicos. Perfecto. Sí, sí. Además fue muy emotivo, eh. Te has despedido de Joan. Un 72%. Perfecto también. Ahora abrazo para Karen antes de irse. Un 97%. Bien. Gente, bien. Sí, hombre. Nos ha estado ayudando muchísimo. ¿Has intentado calmar a Diego? Por supuestísimo. Sí, porque se estaba caldeando la cosa, eh. Al no intentar parar lo que había pasado. No había sido buena idea. No sé si habría pasado algo o no, pero yo prefería calmarlo por si acaso. Por si acaso. Has liberado a la pareja de México. Un 66%. Hay gente que no lo ha hecho, eh. Un 34%. De hecho, no han liberado a nadie. Le has pedido a Daniel que libera a los milicianos. Un 17%. Un 83% no los han liberado, eh. Ojito al dato. Han hecho lo correcto. O sea, han hecho lo mismo que ellos. No lo correcto. Ojo al dato. Podéis elegir lo que queráis. Lo que pasa es que no tienen miedo de que al liberarlos se enfrentaran a nosotros y nos fuésemos obligados sí o sí a pegarles como a la policía. Con lo cual habría sido peor sacarlos que dejarlos ahí sin tocar. Eso fue mi lección. Le has pedido a Daniel que se vengara. Ah, vale, vale. Un 20% de gente le ha pedido a Daniel que se vengue. No sé si Daniel lo habría hecho porque recordad que está mucho más responsable. No quería hacer más daño. Ya. Había aprendido por fin la lección. Con lo cual, ahora era Sean el que no quería aprender la lección. En este caso yo me mantengo fiel. Le he dicho que sí. Que no le haga daño. Perfecto. Y un 80% conmigo. Le has pedido a Daniel matar a los agentes para huir. ¿Qué dices? No, no. No se lo he hecho. Un 17% sí lo ha hecho, eh. No le has pedido a Daniel matar. Perfecto. Perfecto. Siempre fiel a eso. Siempre fiel a eso. Pues el escorpión lo has dejado en paz. Un 45% de personas le han pedido a Daniel que lo deje en paz. Pero ha seguido molestándolo. O sea, había una posibilidad. Si no estuviese bien hecho lo de enseñar a nuestro hermano a que siga las normas. Había una pequeña posibilidad de que el niño hubiese hecho lo que quisiera con el escorpión. Un 23% llegaron a ese tema. No ha reñido a Daniel por lo del escorpión. Sí, sí lo hice. No me parecía muy justo que hiciera eso. A ver, es un escorpión. Vale, muy bien. Pero, chicos. Si no se lo hacía a Morron. Si no se lo hacía a cualquier otra persona. Él mismo no ha usado su poder para coger a gente y hacerle daño. Sí, lo ha hecho en algún momento cuando no ha tenido elección. Pero no cuando tiene elección. Y, por supuesto, nunca de forma gratuita. En plan de, voy a hacer daño a ver qué ocurre. Y el escorpión no se lo merecía. No le ha hecho nada, ¿vale? Y aunque se lo hubiese hecho. Eso es un animal. Es inconsciente. Daniel ha montado la escultura de Joan con tu ayuda. Un 81%. Chapo. Se ha preocupado por la gente. Perfecto. 61%. Podía haberse simplemente no preocupado de la gente, pero en este caso se ha preocupado por él. Esa es una diferencia importante. Porque eso es lo que delimita que Daniel esté bien encauzado. Yo creo que eso es una forma de demostrar que está todo correcto, ¿eh? No le perdonan el que libere a los milicianos. Un 84%. Es que, en serio, ¿qué había pasado de haber dicho que sí? Luego hay otras dos posibilidades. Una en la que decirle a Daniel que sí y otra en la que decirle que no. De esas dos posibilidades, la de decirle que sí que libera a los milicianos habría causado dos cosas diferentes. O bien que Daniel acceda o bien que Daniel no acceda a liberarlos. Y eso dependerá de lo bien educado que esté Daniel con respecto a causar daños a terceras personas, ¿vale? Supongo. Aquí está. Daniel no ha tenido que encargarse de los milicianos, chicos. Al no liberarlos no hemos tenido que vernos obligados a defendernos de ellos. Con lo cual, un 80% ha hecho lo mismo que hice yo, que es al no liberarlos no se han tenido que enfrentar a ellos. Tal cual. Bien, bien, bien. Vale, perfecto. Creo que hemos seguido un buen camino, ¿eh? Daniel ha dejado inconsistencia a los agentes. ¿Han matado a los agentes? Hostia. Había una posibilidad de que Daniel matara a los agentes de la comisaría. ¿Cómo se tiene que torcer la historia para que Daniel decida hacer daño? Ha encerrado a los agentes en un armario. De haber dejado que se acercaran más, Daniel se había visto obligado a defenderse de los agentes. Claro, yo estaba mirando, digo, ¿qué más puedo usar? ¿Qué más puedo usar? Había al fondo una silla que no había usado, pero estaba muy lejos y no me dejaba tocarla. Y luego vi que el armario de repente se encendió. Digo, pues el armario, a tomar viento. No esperaba que hiciera nada en concreto. O sea, yo pensé, yo que sé, que abriera el armario y ¡pum! lo encerraría adentro. No sé. Cualquier cosa. Lo que hizo fue tirarles el armario encima. Y los dejó descansando. Sí. Pero había una posibilidad de que los encerrara adentro y había una posibilidad de que si se pasaban del armario, Daniel hubiese tenido que hacerles algo. Muy bien. ¿No le has pedido a Daniel que matara a los agentes? ¡Qué barbaridad! Yo no iba a hacer eso ni de coña. Chicos, un 83% no le ha pedido eso, ¿vale? ¡Chapó! ¿Qué más que mal? Hay una porción en la que Daniel no habría dudado en matar a los agentes. Repito, ¿cuánto se tiene que torcer toda la historia para que Daniel sea tan cabrón? Hay una posibilidad de que Daniel no haya dudado pero ha matado a los agentes. O sea, ha dudado pero ha matado a los agentes. Un 1% ha hecho eso. Joder. Bueno, pues ya está. Estadísticas listas. Continuar. ¿Habrá algo más? Gracias por jugar. Acompetación y a Daniel en su viaje. De nada. Oh. Vale. Pues este es el final del juego. Chicas, chicos. Mi conclusión final del juego merece la pena, merece la pena. La elección puede ser muy diversa. Recordad que depende de lo que queráis elegir. Sí. Sí, sí, porque no hay música. Si queréis jugar al juego podéis hacerlo, aunque ya sepáis cómo va el juego porque lo habéis visto en la serie y tal. Si queréis jugar al juego podéis hacerlo con elecciones propias. Podéis elegir lo que os dé la real gana sin tener en cuenta lo que yo haya hecho para luego vosotros hacer lo que queráis. Lo digo porque yo también me he equivocado en unas elecciones, ya os lo he comentado. Pero cuando hablé con el padre de Chris, no quería que él dijera venga ya, no quiero seguir, sino que quería que él me contase el problema. Esa era mi intención. Pero por lo visto, o bien la traducción no estaba bien hecha, o bien simplemente no entendí lo que le pedía o él no lo entendía en sí. Porque al final no me contó nada. Me había encantado que me contase los problemas que tenía Chris, él y lo que pasó con su mujer. Me había gustado muchísimo porque me quedé con esas dudas. Con el tema de los abuelos, recordad que yo partí la cerradura de la casa de los abuelos. Yo no lo habría hecho. Lo digo muy en serio. Porque luego en la edición me di cuenta de que al principio nos encontramos con que había un armarito cerrado, el que está justo justo en la entrada de la habitación. Y nos encontramos una llave que no servía para la habitación, con lo cual esa llave seguramente sería para ese cajoncito. Y dentro, aparte de encontrarnos la llave de esa puerta, posiblemente nos hubiésemos encontrado con algún otro objeto, alguna foto, algún libro, algún texto, algo, lo que fuera. Habría sido muy interesante abrir esa puertecita, ese cajoncito, para poder abrir la puerta de forma normal y no rompiéndola. Al final todo se torció y como no quería irme para atrás para solucionar el problema, lo dejé así. Algo que por cierto no ocurrió con el tema del extintor, recordad, esa parte nos salió de lujo. Creo que nos salió bastante bien. No hice más pruebas, pero creo que podían encontrarnos antes de encontrar ningún dato. Con lo cual nos habíamos tenido que ver obligados a enfrentarnos a él, a pegarle, a oír lo que fuera. No tengo ni idea. Podríamos haber sido descubiertos en el armario. O sea, que no nos haya descubierto este tío al llegar, sino que nos encontrara en el armario. Me refiero en la iglesia. Cuando fuimos a descatar a Daniel y nos metimos a buscar información de Jacob, de Daniel y de Sara, la hermana de Jacob. Ya sabéis. Y el tipo que llegó no nos descubrió porque nos metimos en el armario correcto. No sé si nos hubiésemos metido en el otro si nos hubiera encontrado. Eso había sido increíble verlo. Pero bueno, nos salió creo que a mi punto de ver bastante bien. No sé si todo era igual de bien, pero de luego a mí me salió muy bien. No nos encontró, todo perfecto. Descubrimos lo que tenemos que descubrir y nos fuimos. Ahí no sé qué había pasado de habernos equivocado. Qué más, qué más, qué más. No tengo ni idea, chicos. Es un juego que tiene mucho donde elegir y ya veis que hay un montón de cositas. Por cierto, si os ha gustado el final, esperad un momentito. Sí, sí, en serio. Quiero probar el otro final. Ya hemos probado este final, ya sabemos cómo es. Voy a probar el otro. Tal cual. Y espero que este final no incida en la tercera entrega de Life is Strange. Life is Strange 3. Nueva partida. Jugar episodios. Seguirnos aquí. Y teníamos que elegir al final del todo, cada uno por su lado. El día de la independencia. Es aquí, ¿verdad? Sí. Modo colección. Jugar en modo estándar. Sí, sí, el modo estándar. Quiero ver ese final en concreto. Y lo voy a guardar en el 2 para no joder el 1, ¿vale? No estoy muy seguro, pero se supone que si vamos a ver un final con respecto al juego que ya teníamos jugado, deberíamos tener la opción contraria, nada más. No x posibilidades, sino la opción contraria a la que elegimos nosotros, nada más. Tenemos 2, el de seguir o el de no seguir. Lo que voy a hacer es coger la del no seguir. Pero si se ciña todo lo que hemos hecho para llegar hasta este punto, debería de darnos la respuesta equivalente a nuestra elección de no continuar. Y es lo que quiero averiguar ahora. Pasamos esto, no es importante, no podemos saltarlo. Vale. Chicos, ¿preparados para ver este super final que no conocemos? A ver qué pasa, espérate. No podemos saltarlo, tío. No. Vale, este es el punto en el que nos dan a elegir. Me he tenido que comer toda la animación completa hasta este punto. No era gran cosa, pero bueno. Cruzar la frontera ya lo hemos visto, así que vamos a darle a rendirse, que es lo que quiero ver que ocurre. Solo por ver un poquito más algo diferente. Nosotros somos niños. Y aún tenemos tiempo para elegir qué vida queremos vivir. Tú eres mi hermano. Y te amo. Y te amo. Te amo también, Sean. Tiene que ser bien. Adiós. 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 Nosotros estamos haciendo lo correcto, solo intenta recordar lo que te he enseñado, quiero decir, solo la buena cosa. Lo haré, lo haré. ¡A los pies! ¡A los pies ahora! No se tienen a los dos. Lo siento por todo esto. Vamos a mirar a su hermano. Esa es mi palabra. Ok, está listo. ¡Sean! ¡No! ¡Sean! ¡Vámonos! ¡Él va a estar bien! ¡Teniel! No eres un pequeño perro. Nunca olvides quién eres. Nunca. Nunca. ¿Vale? ¿Vale? Esto ha cambiado. Él se va con los abuelos. ¿Va a ver a su hermano a la comisaría? Bueno, en este caso a la cárcel. 2018. Juega en el árbol con Chris. Perfecto. ¡Eh! ¡Ojo! Supper Wars. Supper Wars es de ahí. ¿Crea un TVO o hace un dibujo él o su hermano de un lobo que salva a un coche? ¿What? Sabemos lo que ocurre porque lo hemos visto en el otro, ¿vale? Pero aquí podemos ver que se ha hecho algún TVO o algún cómic con aquello. Aquí está con los dos abuelos. Creo que es el de adulto. Parece que tiene como perillita, cuando en realidad no tiene barba o no tiene perilla. No se le ve. Esto no sé quiénes son. Ah, bueno. Creo que ese es Daniel y el resto son algunos amigos, compañeros. Aquí veo un dibujo. Creo que este dibujo no lo ha hecho Daniel. Lo habrá hecho el hermano. Se ve a Daniel, se ve a la madre y la abuela. Tres generaciones. Daniel trabajando. Chicos, Si Sean ha acaparado todo el crimen, todas las fechorías, todo lo que ocurrió, Daniel estará exento de cumplir nada, ¿vale? Con lo cual parece que tiene más libertad que en la que yo elegí. ¿De mudanzas? Sigue en el futuro, en 2023. 15 años después de ocurrir en la frontera. 15 años. Mira, la madre más pelada. ¿Esta quién es? Ese es Daniel, con barba. Sí que le ha crecido la barba, ¿eh? Ah, la otra se parece a Laila. Creo que la otra es Laila, ¿eh? Y creo que están esperando la salida de la cárcel de Sean. 15 años ha cumplido. No, no esperaba yo que fuese tampoco. Sí es Laila. Mayor, pero es ella. Solo ha cumplido 15 años. ¿Sinceramente? Con la muerte de un policía y todo sin aclarar y sin saber cómo ha pasado. Esperaba 340 años. Lo digo en serio. Dios, qué mayor está. Se parece al padre. Todo en la vida, ¿eh? Imaginaos estar en la cárcel cuando acabáis de cumplir la mayoría de edad con 18 o 19 años y no salir de la cárcel hasta que tenéis 35 años. 32 años así. Es perder toda tu juventud. No toda, 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 pero ya sales hecho un adulto hecho y derecho con más de 30 años, ¿eh? Te pierdes todo lo bueno de la juventud. Todo. Aparte de que la cárcel no es moco de pavo, no es algo fácil y divertido, ¿eh? Para nada. Después de 15 años, fíjate tú. Uf. Vale. Ah, pues esta es más larga, ¿eh? La otra nos muestran fotografías de uno y de otro, nos muestran también cómo va la vida con los abuelos de Daniel, pero no son libres. Sean no puede volver a Estados Unidos, al menos no de momento, tendría que esperar durante toda su vida. Y Daniel, por lo visto, estaba en su casa encerrado, es que no sé si tenía pulsera o no, ya os lo digo, no tengo ni idea, no me he fijado. Aquí ya han cumplido su condena y son los dos libres. De hecho, Daniel ya lo era porque tenía su trabajo y tal. Y John, pues ahora tiene su libertad. Después de 15 años. Es el mismo campo en el que ellos escaparon. En el que vivieron durante un tiempo. Donde ayudamos a nuestro hermano a bajar. Y de hecho van a ir a la parte donde ellos estuvieron viviendo durante unos días. No fue durante un día, creo, una noche. Ahí están. En la Gruta del Aire Libre, una roca, una piedra que cabía ahí. Daniel no es el mismo, ¿eh? Se le ve mucho más retraído. Ahí, Daniel, John. Daniel es mucho más activo porque sigue siendo joven. Pero a John se le ve un poco más retraído, un poco más apagado. Porque no hay cuidado, no hay cuidado. Ha sufrido mucho. coño esto sigue el coche donde encontramos la chocolatina sigue ahí yo diría que sí que es ese coche de ahí azul o es que se van a separar creo que se van a separar y hacía yo después de tanto tiempo el coche sigue ahí no creo y con la chocolatina os os imagináis una chocolatina de 15 años aún sigue con su poder que no lo había demostrado hasta ahora ha sido fuerte por los dos hasta que al final ha roto y la cabaña en la que él hizo sus necesidades que decía por dios que asco y cada uno por su lado daniel ahora tiene una vida pero john no la tiene y ya va a buscarla y no se va a quedar al lado de john recordando el pasado hay más no chicos sinceramente cuál de los dos finales me ha gustado más el primero me ha gustado los dos separados lo sé los dos separados vale pero los dos tienen su vida daniel en su casa con sus abuelos viviendo su madre y todas las cosas jugando con sus amigos y dani y perdón daniel y john se tuvo que ir a méxico donde no lo persigue la policía es libre tiene una nueva vida y creo que la de la fotografía es casita y con lo cual tiene una vida con una chica no volvió a ver a shayla a shayla shayla no era laila laila no me acuerdo el nombre no volvió a encontrarse con laila por lo visto o no nos lo han dicho y además tuvieron que quedarse separados uno en un sitio y otro en otro sí es duro es difícil pero al menos los dos son libres los dos están bien y tienen sus vidas en esta otra versión los dos acaban viéndose pero con un 15 años de diferencia shon en un momento se viene abajo lo pasa lo pasó muy mal porque obviamente ha tenido que sufrir lo indecible y ahora tiene que empezar su vida ahora con 30 y tantos años tiene que empezar su vida desde cero mientras que daniel ha tenido una posibilidad ha cambiado ha crecido tiene amigos tiene un futuro trabajo por cierto ahora que hemos visto que hay dos finales puedo determinar que posiblemente yo sólo pueda ver dos finales posiblemente no sé que no solamente puedo ver dos finales y me lleva a pensar que de haber llevado a mi hermano por malas conductas habíamos visto la posibilidad de otros dos finales alternativos en los que mi hermano o mi hermano y yo somos malos en cuanto a cuántos finales hay no tengo ni idea pero yo veo claramente al menos cuatro finales si os fijáis en el primer final que yo elegí nos separamos uno méxico y otro se queda en estados unidos tu abosto unido california con lo cual si es una forma de verlo al estilo americano no porque en america es una película que se ha dirigido a boston y california así que esto es algo parecido con mucho más drama con una vida un poco más dura pero algo parecido la cuestión es que cada uno fue a un sitio en el que pudieron vivir y en la segunda versión si os fijáis los dos se quedaron o sea que por la buena conducta o te quedas con tu hermano pasando 15 años de cárcel o cada uno por su lado viviendo sus vidas supongo yo que poniendo a tu hermano o sea enseñando a tu hermano por el mal camino es decir que le da igual todo que sin montado tiene que hacerle daño a alguien se lo haga la cosa sería muy chunga en este caso podría haber yo veo al menos claro ya os digo que dos finales un final en el que los dos cruzamos a méxico porque cuál es el enlace que tendría daniel con estados unidos si aquí se ha portado mal y le gusta hacer daño así que los dos a méxico y en el peor de los casos en el que daniel y en el que son diga me quedo para cumplir con la ley daniel se busque y una de dos o el conduzca el coche atraviesa la policía y los dos vayan a méxico por la fuerza o en el que daniel se son se tira del coche y daniel es el que cruza a méxico con lo cual daniel se queda en méxico solo y john se queda a cumplir condena veo esos finales no sé cuántos habrá y no puedo acceder a todos porque ya os digo que la rica forma de acceder a todos es cumplir con cada requisito del juego para bien y para mal pasarse el juego varias veces para ver qué es lo que ocurre yo no voy a hacerlo estoy muy contento con el final que elegido estoy contento también con el segundo el final el que no elegí que habría sido una opción también plausible yo creo que bastante buena cuestión de gustos sinceramente me gustó más la primera opción la primera que yo elegí sí o sí porque los dos son libres y pueden vivir sus vidas aunque separados igualmente como podéis ver se separan igualmente uno de ellos no ha vivido su vida mientras que el otro ha tenido una posibilidad sinceramente me gusta más la primera elección que la segunda vamos a ir dejando este juego chicas chicos ya justo por aquí espero que os guste como me gusta a mí ya sabéis que me encanta y espero volver a verlos en otro vídeo ah por cierto que no se me olvide recordad que hago directos en twitch de la ifritobo todos los días además si os gusta lo que veis ya sabéis suscribíos dadle a like compartir y todas esas cosillas para que el canal funcione chao chao Pon, pon, ponchikadaka Pon, pon ponchikadaka Pon, ponchikadaka Pon, pon, chikadaka Pon, pon,chikada-Dagun Chicada-Dagun, Chicada-Dagun Eso es lo mejor